Buenos días a todos. Es la primera intervención de la mañana. Ya sabéis que hoy, antes de comer, vamos a terminar. Y, bueno, tengo el honor de presentar a Fuencisla. Aquí tenéis toda la documentación relativa a su currículum. Por eso no hablamos de todas las cosas que has realizado en el campo de la danza, que es de lo que vas a hablar. Pero comentaros que ha sido una persona que tuvimos que hacer un informe para la declaración de manifestación representativa de estas manifestaciones que, como sabéis, se incluye en esa figura en el marco de la ley como una de las acciones de competencia del Estado español. Es una ley de la Administración General del Estado. Y la verdad es que ha sido una persona que siempre cuando hemos tenido algún problema en cuestiones de danza, de terminología, etc., nos ha colaborado enormemente con nosotros. Y, bueno, pues vamos a tener el honor hoy de que nos hable sobre las danzas rituales en el siglo XXI, que os comentaba ayer y a lo largo de estos días, que es una de las propuestas que se nos ha hecho desde varios sitios también para la declaración de manifestación representativa. Ya os lo comentará ella, pero ya veréis qué peculiaridades tan diferentes tienen las danzas rituales con relación a bailes, a otro tipo de bailes, etc. Así que ella nos va a hacer un desarrollo sobre las danzas rituales en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Fuencisla, porque ella es profesora, ha tenido que pedir un moscoso para poder venir aquí y te lo agradecemos muchísimo. Es una pena que no hayas estado a lo largo de estas jornadas, en el seminario de estos tres días, porque han surgido preguntas sobre danzas que, bueno, yo he tenido que ir respondiendo, pero hubiera sido estupendo que hubieras estado aquí, que eres una superexperta en la materia. Y muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Dar las gracias a María Pía y a Alice por la invitación, por dejarme mostrar el trabajo y agradecerles a ustedes también toda la participación. Cuando María me propone una conferencia dentro de un curso sobre la salvaguarda del patrimonio cultural y material y concretamente sobre las danzas rituales, que es el aspecto que yo he venido trabajando en la provincia de Segovia desde hace 15 años, como vamos a ver, ha sido una investigación diacrónica y sincrónica que ha hecho que sobre un determinado aspecto yo haya podido profundizar en muchísimos elementos lo que ha provocado que haya una documentación sobre una parcela muy pequeña de este patrimonio cultural y material o sobre la cultura tradicional. Y me pareció importante mostrar cómo hemos documentado y registrado, después de haber localizado, que tampoco fue trabajo fácil, cómo ha sido esa documentación y ese registro, tratando la documentación y el registro, como una de las medidas para la salvaguarda de este tipo de patrimonio. Aquí traigo un recuadro, pero creo que ninguno de los que estamos aquí nos hace falta que nos recuerden lo que la UNESCO propone o define como la salvaguarda o propuestas de salvaguarda del patrimonio cultural y material. Dentro de todas esas definiciones y propuestas que da la UNESCO, yo voy a hablar de la documentación y el registro y la difusión y la puesta en valor que hemos hecho desde la provincia de Segovia. Yo en el 2004 empiezo a recorrer y empiezo a localizar las danzas rituales, en principio lo que me encuentro son muchísimas danzas de palos. Y después de 15 años, el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana, que es este icono que aparece aquí, perteneciente a la Diputación de Segovia, se interesa por el trabajo que yo había hecho durante 10 años y publica el primer libro que se titula Las danzas de palos en la provincia de Segovia, donde recojo 30 localidades con 268 danzas rituales y además conseguimos grabar esas danzas por los dulzaineros protagonistas de cada localidad. Ese libro, aparte de un estudio etnomusicológico, se acompaña de un repertorio de 268 partituras y la grabación de esas partituras por los verdaderos protagonistas, porque cuando nosotros encorsetamos la música, la convertimos en partitura, pero nos dejamos muchísimos elementos fuera. Bueno, pues esas grabaciones lo que hacen es terminar de completar todos los matices que nos pudimos dejar fuera. A raíz de estas danzas de palos, y también dentro del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana, me presento a las cuartas becas de investigación antropológica y me conceden una de las becas para ampliar el trabajo. Y entonces es cuando hacemos una ampliación diacrónica y tendemos a toda la historia y toda la documentación histórica que podemos encontrarnos sobre esas danzas. Todo esto, estos dos trabajos, porque la beca también se ha transformado el libro, que se titula Danza y Rito en la provincia de Segovia. Además de esta documentación y este registro, la Diputación de Segovia ha contribuido a este tipo de salvaguarda con la difusión y la puesta en valor con dos proyectos. Uno, las aulas didácticas de música y danza tradicional. Las de música tradicional las coordine yo, pero participé en las de danza tradicional. Y recorrimos 17 localidades de la provincia de Segovia, poniendo en valor y aclarando todos los elementos que habíamos conseguido documentar y registrar. Es decir, ese viaje de ida y vuelta hacia los propios protagonistas. Y el culmen de esa difusión y puesta en valor ha sido el primer Congreso Tradiciones e Identidad celebrado el pasado mes de marzo y que también contó con una de las becas de patrimonio inmaterial que había convocado el IFTE. Entonces, dentro de este marco, digamos, administrativo, porque mi trabajo siempre ha estado muy apoyado y muy valorado, cosa que agradezco por la Diputación de Segovia y por el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana, no solamente con la publicación de mis trabajos y la beca, sino por habernos dado la oportunidad de ponerlo en valor. Cuando vamos a documentar o a localizar, en este caso, las danzas rituales, y en este caso vamos a hablar de la provincia de Segovia, tenemos que partir de que nuestra disciplina, o que nosotros, lo ideal sería un equipo interdisciplinar. Yo parto desde la musicología, desde la historia y desde la música, pero otros trabajos, historiadores, antropólogos, etnógrafos, periodistas, párrocos, los propios dulzaineros, los propios danzantes, es importante saber cómo trabajan otras disciplinas para no dejarnos, que siempre nos dejamos, lógicamente, porque yo estudio desde la musicología, pero la antropología, los dulzaineros, aportan muchísima información y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y este trabajo, durante todo el proceso de localización de las danzas, también hubo una parte muy importante de formación y de documentación. Asistimos a determinados contextos, a determinados espacios, donde pudimos compartir experiencias de antropólogos, de otros musicólogos que estudiaban, por ejemplo, las danzas rituales de Lezuza, como en el caso de Julio Guillén en Albacete, y todos esos trabajos han ido completando la forma que tenemos de mirar, porque yo, que soy medio segoviana, investigando las danzas rituales de Segovia desde la musicología, me podía dejar muchas cosas fuera. Viendo cómo están estudiando este mismo elemento desde otras disciplinas, pues se terminó de completar, sobre todo, el objeto de estudio y la metodología. No solamente congresos, seminarios, han contribuido a ampliar este punto de vista y no quedarnos encorsetados simplemente en el campo de la musicología. Y es la lectura y la documentación bibliográfica. Es decir, aparte de compartir espacios con otros investigadores, cómo registran o cómo lo trabajan o cómo le dan forma a esas investigaciones. Pues el libro de Danza y Rito de Pilar Barrios en Extremadura, el trabajo de musicólogos y antropólogos sobre las danzas de Huelva, el trabajo, por ejemplo, de Valde Bastón, que está hecho por Flavio Letts, es decir, que es el mismo contenido que yo estaba trabajando, pero desde distintos puntos de vista. Y eso contribuyó mucho a ampliar el objeto de estudio, sobre todo cuando uno va a lo que es el propio campo, propiamente dicho, y ampliar la metodología. Después fuimos concretando. ¿Cuál es el trabajo que había hecho en la provincia de Segovia? Pues había mucho. Y esos trabajos que empezaron a publicarse en la década de los 80 del siglo pasado nos ayudaron porque estaban hechos por párrocos que se molestaron o que se entretuvieron en vaciar los libros de cofradías y eso nos abrió un importante camino porque ya nos estaba diciendo que eso iba a ser una fuente importante de documentación en cantidad y en calidad. Los libros de cofradías, tal y como lo había hecho el reverendo Arribas en Fuente Pelayo, linaje con Dense Púlveda o Cuesta Polo en Veganzones, nos daban, y el trabajo de Armuña de Jesús Fuentes, que yo siempre lo valoro muchísimo, distintas perspectivas, párrocos, instrumenteros y demás, me estaban abriendo un camino de que Segovia tenía unas fuentes de documentación histórica que iba a merecer la pena tratar. Estos dos libros son los que están bajo mi firma. Estos son las Danzas de Palos en la provincia de Segovia, que, como he dicho, recoge las partituras, un estudio comparativo y los cuatro CDs, y Danza y Rito, que es el resultado de la beca. Y son los trabajos más compilativos, los que abarcan toda la provincia. Partíamos de estudios locales, de localidades, pero no teníamos un desarrollo ni transversal ni diacrónico de lo que íbamos a estudiar. Una vez que tenemos claro, o nos hemos formado en nuestra disciplina, y tenemos claro, tenemos que tener claro qué íbamos a grabar. Cuando hablamos de danzas rituales, como ha dicho María Pía, no es una línea recta, hay una línea sinuosa y hay muchas cosas que nos tenemos que dejar fuera y otras cosas que nos vamos a dejar fuera y otras cosas que nos vamos a dejar dentro. Tenemos que diferenciar entre danza y baile. El baile tradicional está prácticamente, lo que es el baile tradicional, ese baile de rueda donde se desgranaban jotas, fandangos, seguidillas, entradas de baile, está extinto en la provincia de Segovia, eso ha caído en desuso. Pero tenemos las danzas rituales, tenemos que diferenciar entre danzar y bailar. Y dentro de las danzas rituales, ¿qué ritos tenemos? Tenemos ritos de paso, como el de los ofertorios de boda, eso prácticamente está desaparecido. Tenemos los ritos de paso, la inversión de roles de las alcaldesas, que también tenemos algún ejemplo de danza ritual, pero podemos decir que el 90% de las danzas rituales de la provincia de Segovia están dentro de un marco festivo religioso ceñido a las procesiones. Tenemos algún ejemplo que forman parte de la liturgia, sabemos que antaño formaban parte de la liturgia, pero la mayoría están dentro de una procesión y de esas danzas rituales casi el 90% está ocupado por las danzas de palos. Tenemos otros géneros, pero las danzas de palos han arrasado con el resto de los géneros rituales que podíamos encontrarnos en la provincia de Segovia. Una vez que tenemos clara nuestra postura de investigador, que tenemos que intentar que sea interdisciplinar, y tenemos claro el objeto de estudio, tenemos que saber a quién le vamos a grabar unas danzas rituales. Tenemos que tener claro cuáles son las verdaderas comunidades portadoras, porque estamos hablando de un patrimonio cultural inmaterial que tiene unas características muy concretas, y se lo tengo que grabar a las comunidades portadoras. Cuando yo llego a una localidad en la que me han dicho que hay danzas, porque bien es cierto que mi postura de investigador, es decir, yo desciendo de Segovia, tengo casa en Segovia, y eso me permite recibir muchísima información de alcaldes danzantes que me informan, aquí se danza, aquí hoy vamos a hacer no sé qué, y yo he ido a todo, pero ¿a quién le estoy grabando danzas rituales? Yo encima de un escenario me puedo encontrar cualquier cosa, me puedo encontrar un repertorio de comunidades portadoras, pero me puedo encontrar una recreación por parte de grupos que no son una comunidad portadora, es decir, por ejemplo, la localidad de San Pedro de Gaillos tiene 15 danzas de palos, en la procesión siempre hacen las mismas cinco. Yo para grabar el resto me he tenido que ir a certámenes, a exhibiciones y a espectáculo, pero dentro de esos certámenes me he encontrado con otro tipo de producto que no es el que yo estaba buscando, no es el que yo busco, yo busco danzas rituales grabadas o ejecutadas por las propias comunidades portadoras, a veces descontextualizadas, pero no dejan de ser comunidades portadoras. ¿Dónde están los miembros de cofradía? ¿Quiénes son esas comunidades portadoras? Las cofradías existen, pero los miembros ya no, es decir, hay cofradías que organizan una procesión, pero los danzantes no tienen por qué ser miembro de esa cofradía. Hay mozos que espontáneamente saben que cuando hacen 18 años tienen que empezar a ensayar sin que nadie les rija, porque hay localidades en las que sucede eso. Hay unos determinados géneros que siguen en manos de la población de manera espontánea, es decir, la localidad de Cuellar, que es una localidad importante, la procesión del niño de la bola, son espontáneos los que van realizando toda la danza a lo largo de dos horas. Esas son las verdaderas comunidades y esos son los verdaderos géneros que yo tengo que localizar. Pero me encuentro con un problema. Hemos patrimonializado la cultura tradicional, hay significantes que se han transformado en significados, pero ¿qué sucede cuando los danzantes de San Pedro de Gaillos, que tienen unas danzas estupendas y riquísimas, van a adornar la procesión al condado de Castilnovo? Yo como investigadora voy al condado de Castilnovo, me encuentro unos danzantes estupendos, maravillosos, pero no son de esa localidad. Pero sí que es patrimonio cultural de San Pedro de Gaillos los que van. Ya veremos cuando abordemos la historiografía cómo eso ha sucedido mucho, cómo de otras localidades asistían los danzantes para adorno de las danzas. Y desde luego tengo que tener también muy claro que hay otro tipo de productos que se quedan fuera de esa línea que yo he marcado, estará dentro de la línea que se marquen otros, pero está fuera de la que yo me he marcado y son esas apropiaciones indebidas. Yo desde una localidad cercana a Segovia que se llama Tabanea del Monte, yo cuando escucho paloteo de la panadera, digo no, eso es una recreación sobre la melodía de la panadera. La panadera de Tabanea del Monte tiene una serie de características y lo que estoy yo viendo en el escenario no cumple con esas características. Es decir, que dentro de mi investigación he dejado aparte todos estos productos o todas estas apropiaciones indebidas y me he centrado solo en los géneros que yo les he recogido a las verdaderas comunidades portadoras. La metodología en principio siempre es extensiva porque desde que empezamos a recoger en el 2004 las danzas en la provincia de Segovia estamos constantemente actualizando y vemos y podemos documentar y seguir registrando lo que es verdaderamente un patrimonio vivo y cambiante. He visto cómo se incorporan las mujeres, cómo cambian las melodías, cómo cambian la hora de la procesión. Es decir, que no podemos por menos que hacer una metodología extensiva porque no vamos a quedarnos con una sola foto. Pero esta metodología, que yo no quería que fuera local, yo no quería localismo, yo quería un estudio comparativo cuando empecé a documentar las danzas de palos, se convirtió de metodología sincrónica a una metodología diacrónica. Empezamos a tirar de la línea del tiempo y llegamos hasta finales del siglo XVI. Pero una vez que llegué a finales del siglo XVI también establecimos una sincronía y hemos ido sincronizando el estudio de las danzas siglo por siglo. Con lo cual, en la metodología, cuando empecemos a documentar o si alguien se anima a documentar danzas rituales en otras provincias que yo, por ejemplo, La Rioja, cuando he estado en La Rioja, hablan de danzas, de danzas, de danzas, pero bueno, La Rioja, sabemos que existen algunas danzas como las de los zancos de Andianguiano, pero hay otro tipo de géneros que todavía no está estudiado. A mí me gustaría que el que se animara a barrer una provincia fuera teniendo en cuenta todos estos aspectos, la metodología diacrónica y la sincrónica, si es que la hay. Nosotros hemos establecido dos fuentes, los libros de cofradía, que nos van a servir desde el siglo XVI hasta el XIX, y luego que nos van a proporcionar unos datos muy concretos, y luego la metodología o las fuentes de documentación para el siglo XX y XXI. En Segovia tenemos la gran suerte de haber tenido el repertorio de Agapito Marazuela, las fuentes del CSIC, que también tenemos Antonio Granero, tenemos el cancionero de Mariano Contreras, tenemos la fonoteca de la Fundación Joaquín Díaz, que ha recogido muchísimos ejemplos, y sobre todo la etnografía. Es un patrimonio muy vivo y muy representativo en la provincia de Segovia, y hay muchos dulzaineros, muchos danzantes y muchas personas mayores que siguen recordando datos importantes. Eso que he dicho, las danzas rituales, cuando yo voy a un pueblo y hago una foto, es una foto. Esa foto tiene un antes y esa foto tiene un después. Y lo que yo he documentado, que es esa línea del tiempo, lo que yo vengo documentando durante 15 años, desde el 2004 al 2019, esos 15 años, es una línea del tiempo pequeñísima. Desde el 1565, que es el dato más antiguo que tenemos en la provincia de Segovia, hemos visto que se han perdido elementos como los cascabeles. Se ha perdido muchísima indumentaria ritual. Hay otros elementos que formaban parte del rito, como soldadescas, gitanas que ofrecen roscas, o las propias comedias que se montaban tablados en las fiestas, que también se han perdido. Hemos visto cómo decaen las cofradías como estructura social que sustenta la danza y aún así, la danza se sigue sustentando. Hemos visto cómo la mujer, no es que se incorpore a la danza, y esto no me cansaré de decirlo, la mujer aparece documentada en la danza ritual hasta finales del siglo XIX. La primera mitad del siglo XX es un paréntesis en la mujer en la danza. No hay una reincorporación tras la sección femenina. No es la sección femenina la que reincorpora a la mujer a la danza. La mujer lo estuvo hasta finales del siglo XIX. ¿Por qué desaparece? Pues bueno, en este libro yo planteo algunas hipótesis que no sé si algún día podré llegar a justificar. Pero no podemos decir la mujer se incorpora a la danza, la mujer siempre lo estuvo, salvo ese pequeño paréntesis. Bueno, pues con todos estos matices de quién investiga, qué investiga, cuál va a ser mi metodología, teniendo muy claro que no me puedo quedar en ese fragmento pequeñito de la línea del tiempo, sino que siempre tengo que estar documentando hacia adelante y hacia atrás, este es el panorama de danzas rituales que tenemos en la provincia de Segovia. Lo que está en un círculo es la danza del arco que vamos a profundizar en ella dentro de unas cuantas fotografías. Pero este es el mapa ritual donde incluyo danzas, mudanzas, contradanzas y entradillas o los reductos que queda de esa concatenación de danzas, donde recojo todos los géneros de danzas rituales, pero sobre todo donde recojo las danzas de palos que ya digo que ha arrasado con el resto de los géneros de danzas rituales en la provincia de Segovia. Con esto hemos hecho un esquema que vamos a ir profundizando. Hemos hablado de la historia, vamos a hablar de la historiografía de la danza, qué me voy a encontrar yo en esta historia, cuáles son los contextos, los tiempos festivos, qué géneros de danzas rituales he tenido en el pasado, en el presente y qué me puedo esperar en el futuro, cuáles son los verdaderos protagonistas para estas danzas y vamos a abordar otros elementos como la indumentaria, las coreografías, los lazos y otros elementos que acompañaban o acompañan a la danza. Los libros de cofradía en la provincia de Segovia van a ser importantísimos en cantidad y en calidad. Hay una página dentro del ministerio que se llama Censuarchivos, que es una primera documentación que se hizo a finales de, no sé si creo que en la década de los 80 me parece recordar y eso fue un punto de partida porque ya íbamos teníamos datos concretos de dónde podíamos encontrar libros. En principio, todo el mundo piensa las danzas del Corpus. Bueno, pues en la provincia de Segovia la cofradía del Rosario va a ser importantísima, pero teniendo en cuenta que la cofradía del Rosario e incluso la cofradía del Corpus celebran unos tiempos festivos riquísimos, es decir, porque una cofradía se erija en torno a una advocación no significa que solamente recoja lo que se celebra en esa advocación. Desde la mañana de Resurrección, Santa Isabel, que es una celebración importantísima, que hasta 1750 el Rosario se celebra ahí en Santa Isabel, luego en 1750 el Rosario pasa a celebrarse en octubre y esto tiene mucho que ver con todos los ciclos productivos y los ciclos festivos que hemos documentado durante estos 400 años. Bueno, ¿qué me voy a encontrar independientemente de la cofradía? Me voy a encontrar unas ordenanzas que algo debió de suceder en el Obispado de Segovia que mandaron que todas las cofradías mandaran copia de las ordenanzas. Entonces, ordenanzas de cofradías en el Archivo del Obispado hay muchísimas y me dicen qué había que hacer la mañana de Corpus, la víspera de Corpus, cuándo se comía, cuándo se merendaba. Me lo dicen todo. ¿Quién tiene que danzar? ¿Cuándo y cómo? De Corpus y de otras tantas advocaciones y otras tantas cofradías. Las entradas y los registros, las entradas y las salidas de hermanos junto con los libros sacramentales de bautismos me han dado información de qué edad tenían las mozas cuando empezaban a danzar. Por ejemplo, en Pradena sabemos que tenían 18 años porque son hermanas de la cofradía y por la partida de bautismo donde sabemos en qué año han nacido. Sobre los cargos y los descargos o datas, aquí tenemos que tener clara una cosa. Los cargos y los descargos son como las cartillas del banco. Anotan todo lo que se gastan y todo el dinero que ingresan. Ahora bien, ¿qué es susceptible de ser registrado? Pues, por ejemplo, el alquiler del traje del zarragón con lo cual me proporciona el dato de que había un zarragón el alquiler por los cascabeles el alquiler por el atabal de la cofradía lo que se ha sacado de la rosca de las danzantas lo que se ha sacado de las soldadescas entonces me está diciendo que las soldadescas se subastaban lo que sacó el capitán Pedro de no sé qué por las soldadescas entonces las soldadescas eran masculinas y estaban y estaban subastadas. ¿qué pasa con los descargos? Todo lo que se gastan entonces me proporcionan una información indirecta sobre, por ejemplo, los tiempos festivos lo que se gastó en el refresco de las danzantas la mañana de resurrección lo que se gastó en el refresco de las danzantas la mañana de corpus entonces esos gastos con esos gastos luego yo voy a hacer un diálogo transversal de qué sucedía en la mañana de resurrección qué pasaba con las danzantas y demás. Dato importante a la hora de los gastos lo que me cuesta el traje del zarragón lo que me cuesta la indumentaria de los danzantes todo eso analizado me ha permitido luego desarrollar capítulos específicos dentro de de este libro. Una parte importante son las santas visitas y las prohibiciones no nos pensemos que la orden de Carlos III arrasó con esto la orden de Carlos III lo que dice el representante del obispado es que no se no se permite gasto alguno no les prohíbe en ningún momento yo no me encontro de ningún momento prohibición tajante de danzar se prohíbe gastar con el instrumentero y con los danzantes lo que dura diez años porque a los diez años vuelven a registrar los gastos pues bien dentro de esto hemos podido hacer una reconstrucción esto es como una reconstrucción en 3D de cómo podía ser un día de función en una procesión de hace 500 años en la provincia de Segovia sabemos que había unos tiempos festivos riquísimos que desde la mañana de resurrección la Cruz de Mayo la Pascua de Pentecostés que así reza la Pascua de Pentecostés el Corpus la Octava San Pedro visitación la Virgen de las Nieves la Virgen de las Nieves no la celebra nadie ahora en Segovia y era la fiesta mayor en Turegano ¿por qué? porque Turegano vivía de la vendimia llegó la filosera se acabaron las viñas se acabó la fiesta de las nieves se traslada es decir hay ciclos productivos que cuando cambian pues arrasan con ese tiempo festivo entonces hemos visto unos tiempos festivos riquísimos como vamos a ver en un gráfico la carrera sabemos cómo adornaban la procesión que ponían fuentes de vino que echaban tomillos que enramaban estaba el cargo de rosero inclusivo sabemos que la danza era muy cuidada porque había refrescos para los danzantes incluso se gastaba más que con el propio instrumentero que el pobre iba y venía en burro y no siempre vamos no estaba nada pagado pero los danzantes se gastaba por sus ensayos por el refresco de los ensayos incluso se les pagaba en metálico y sabemos que en algún caso venían de fuera porque nos dicen lo que se gastó con las gitanas de lastras eso nos lo dicen en Cantalejo es decir sabemos que para las danzantas o para las gitanas se recurrió a un pueblo de cerca tenemos una documentación de la mujer en la danza impresionante pero incluso con una representación exclusiva las mujeres eran las únicas que danzaban la mañana de resurrección no había danzantes la mujer luego aparece o no en el corpus aparece o no en la octava y los danzantes igual pero por ejemplo la mañana de resurrección lo que yo he encontrado está siempre de manos de la mujer en el siglo XVII tenemos también danzantes y otros protagonistas como zarragones y guiones y maestros de danza porque eso forma parte de los gastos lo que se gastó en Mateo Pérez por guiar la danza de gitanos y sabemos que ya había un guión o por enseñar tres danzas a los danzantes entonces sabemos que había otros protagonistas aparte de danzantas y danzantes que giraban en torno a la danza los vestidos porque así lo llaman es decir jamás nos hemos encontrado hemos encontrado luego ya en el XIX o en el XVIII la palabra chupa la palabra calzón la palabra casaca la palabra tonelete eso sí que lo hemos encontrado pero durante el siglo XVII y XVIII nos vamos a encontrar fundamentalmente la palabra vestido lo que se gasta en alquilar el vestido para la danza pero no sabemos hasta 1756 en Torrecaballeros que lo vamos a ver después no vamos a ver cómo eran esos trajes las colonias las holandas la tela cruda el mitán encarnado para los gorros de los danzantes vamos a encontrar vamos a saber cómo son esos instrumenteros la dulzaina en Segovia desde 1793 que llamen instrumentero que llamen tamboritero y otras tantas palabras derivadas pues no me proporciona mucha información entendemos que son las flautas de tres agujeros con el tamboril pero no lo puedo aseverar pero desde luego desde que aparece la palabra dulzaina ya se generaliza en la provincia de Segovia y luego pues como vemos ahí otros tantos elementos como las soldadescas las roscas la famosa vaquilla y esos toros adobados con vestidos con papel adobado con pimentón y huevo que lo tenemos registrado desde el siglo XVI por ejemplo en San Pedro de Gaillos y como no la comensalidad festiva esa no faltaba y en el siglo XVII las comedias esto es una de las actas bueno esto es a modo de ejemplo donde vienen cada una de las funciones que tienen que tener los miembros de la cofradía y estas funciones van cambiando para llevar la cruz las varas del palio para llevar las andas de Nuestra Señora las danzas de arquillo sabemos cinco las danzas de gitanos sabemos que seis gitanas más dos eso siempre no sabemos cómo era esa danza pero quedan seis mujeres y dos hombres y eso lo tenemos en todos los nombramientos seis gitanas y dos gitanos en la provincia de Segovia al menos bueno cómo localizamos estas danzas y cómo las localizamos en el tiempo los contextos podemos tanto lo que hemos encontrado en la documentación histórica que sabemos que muchas danzas se realizaban en romería y en ermitas por ejemplo las advocaciones locales todo lo que son las romerías marianas por pentecostés estas tienen un contexto más más ceñido a las afuera del pueblo las romerías las ermitas pero también tenemos procesiones dentro de la ciudad y todo esto se sigue manteniendo y cuáles son los tiempos festivos pues los tiempos festivos es que son cambiantes pero vamos por ejemplo en Valseca muy importante la mañana de resurrección muy importante Santa Isabel y de repente hacen una iglesia nueva bajo la advocación de la Virgen de la Ascensión y se cambia el tiempo festivo y con el tiempo festivo desaparecen los danzantes porque dice que no había dinero para pagarlos porque había que terminar la iglesia entonces muy importante la danza durante el siglo XVII y XVIII y ese hecho como la construcción de una iglesia lo cambia todo bueno los tiempos festivos son riquísimos como vamos a ver a continuación y están asociados a los ciclos productivos primero documenté las danzas de palos luego documenté el resto de las danzas rituales y luego hice un barrido hacia arriba y un estudio lo que es diacrónico esto es el rosco este que aparece aquí es los tiempos festivos documentados desde el XVI hasta el XIX estas son las danzas de palos en el siglo XX agrupadas por zonas vamos a trabajar los alrededores de la capital la sierra y la campiña de cereales ¿por qué? porque tienen un ciclo productivo similar entonces los que viven del campo todas las fiestas tienen que ser o en junio o luego ya pasado septiembre o tenían que ser ahora ya sabemos que la economía no es tan no es tan local bueno pues antaño durante 400 años documentamos la danza durante todo el año pero desde la mañana de resurrección o incluso ya ha llegado el siglo XVIII el niño de la bola en Cuella hasta Santa Bárbara en diciembre todo podía ser susceptible de ser adornado con danza bueno no pretendo que se vea la tabla lo que pone la tabla si la tabla esto es una primera tabla que hicimos con todas las localidades de la provincia de Segovia donde había danzas de palos y sus tiempos festivos y esa ha sido ampliada esto es lo que muestra toda la documentación las tablas de registro en la provincia y esto es al revés por festividades y ya ampliado al resto de géneros de danzas rituales y no solamente las danzas de palos entonces lo mismo desde el niño de la bola hasta los santos mártires que Santa Bárbara ya no tiene adorno de danza pero durante todo el año hemos podido documentar que localidades en donde se celebra en que fecha se celebra la zona y que tipo de danza tenemos y entonces estas tablas de registro creo que son muy clarificadoras y muy aclaratorias para ver o a modo incluso de guía turística me han escrito me escriben mucho por messenger quiero ir a grabar San Pedro o quiero ir a ver San Pedro investigadores de Cuenco de Toledo ¿cuándo lo hacen? ¿cómo lo hacen? bueno pues aquí hay una documentación y una tabla en donde dejas claramente lo que se hace y cómo se hace géneros insisto patrimonio vivo y cambiante porque durante 500 años hemos ido añadiendo y perdiendo en el siglo XVII vamos a tener tanto en la capital como en la provincia una espectacularización y una fastuosidad de elementos en la procesión nos lo dice el corpus urbano y nos lo hemos encontrado en el resto de la provincia danzas de muchísimos tipos en el siglo a principio del siglo XIX ya solamente hemos podido documentar esta concatenación de danzas de danza mudanza contra danza y entradilla algún arco y danzas de palos y a finales del siglo XX arrasan las danzas de palos y empiezan a emerger otro tipo de danzas como el arco la cruz y el caracol que vamos a pormenorizar ahora porque esta danza junto con las danzas de palos y sus distintas elaboraciones es lo que ahora mismo representa la provincia de Segovia si bien hemos hecho un estudio de las danzas en el pasado este libro tiene al final de sus partes un diccionario con 50 entradas en donde se recogen diferentes géneros de baile danza y otros elementos definidos cual diccionario con su definición su localización y demás en la provincia de Segovia y aquí es donde hemos profundizado en danzas como es la danza del arado el canto del arado está es uno de los cantos de la pasión de Cristo está documentado en toda la provincia de Segovia nosotros nos metemos en el Instituto Milei Fontanal buscamos el arado y lo vemos cantado en mensural medido en 2x4 bueno pues Segovia lo hace ternario y lo danza sabemos que lo danza en Torrebal de San Pedro porque los gastos aparece en 1833 lo que costó el arado para las danzantas sabemos que hay una danza en la que utilizan un arado y ahora mismo se sigue haciendo esa danza no sabemos si es la misma o no pero con un arado y danzantas lo siguen manteniendo bueno pues empezamos con la danza del arado y vamos a profundizar sobre todo arcos, castillos, puentes caracoles, cruces y sobre todo danzas de palos pero ya les digo son 50 entradas donde hemos estudiado pormenorizadamente cada una de ellas ¿qué ha pasado con el arco el castillo, el puente la puente las cruces o caracoles? pues que es uno de los ejemplos más claros de patrimonio recreado por las comunidades han cogido aquí he puesto alguna de las características de ese patrimonio cultural inmaterial vivo y cambiante modificado por las comunidades portadoras y esto es lo que hace Segovia la tabla es a modo de bueno pues la tabla se registra en este trabajo pero es para que vean el estudio que hemos hecho pormenorizadamente de cada una de las danzas entonces ¿qué sucede en Segovia? con distintas melodías y distintos elementos y distintos nombres nos vamos a encontrar la misma danza entonces vamos a ver el arco de San Pedro y digo anda si esta melodía la utiliza no sé qué pueblo para otra cosa veo estos elementos la cruz y el caracol que eran danzas de pastores la danza de la cruz y la danza del caracol eran danzas litúrgicas y las hacían los pastores y eso sabemos que se hacía hasta mediados del siglo XX en la zona de la sierra que todavía se conservaba el pastoreo pero hay otros elementos como los brazos engarzados y exactamente lo mismo cada localidad coge estos elementos con la melodía que el dulzainero debe de contribuir y hacen su propia danza me decía Félix Contreras hijo de Mariano Contreras que en Santíuste de Pedraza pueblo del que compartimos ascendentes me decía el arco se hace pero con una melodía de mudanza es decir esa concatenación de danza-mudanza contra danza-entradilla cayó en desuso vinieron otros géneros pero esas melodías se adaptaron y hay melodías de mudanzas que se conservan precisamente porque son sustento de otro tipo de coreografías bueno pues aquí están ejemplos fotográficos la figura de la cruz me la encuentro en diferentes danzas con diferentes nombres y para hacer y deshacer la cruz es para lo que utilizan ese caracol ese caracoleo tengo por ejemplo los brazos engarzados que los tengo en otras tantas danzas me da igual este es por ejemplo el caracol de arcones pero esta es la cruz de San Pedro de Gallillos esto es un arco de gallegos los elementos son los mismos y si vuelvo a la figura de la cruz pues exactamente esto es un arco pero es que este es el caracol de arcones es decir que aquí hay una serie de elementos y con las melodías en esta tabla sucede lo mismo las melodías están mezcladas esta melodía para el arco o incluso trozos de melodías la pinariega que llaman forma parte del final de las danzas del arco en varios ejemplos entonces de donde viene esa variedad y ese eclecticismo de coreografías pues yo entiendo que cada localidad tomó lo que le iba llegando si la danza del arco cruz caracol que son danzas son distintos géneros de danzas rituales para mi son un ejemplo de lo que es un patrimonio recreado vivo y cambiante puesto que me están diciendo los dulzaineros que reutilizan melodías de las antiguas mudanzas pues las danzas de palos son el ejemplo máximo de lo que es un patrimonio recreado en la provincia de Segovia en Segovia no se palotea lo que no suena porque si suena cualquier pueblo lo puede palotear en cualquier momento y ahora vamos a ver los distintos géneros paloteados cuando yo recorro la provincia de Segovia tengo 30 localidades ahora mismo se han incorporado cuatro más con lo cual tenemos hasta 300 melodías paloteadas muchas son compartidas por zonas yo dividí las danzas de palos en la provincia de Segovia en tres porque comparten tiempos festivos porque comparten géneros paloteados porque han compartido dulzaineros que los dulzaineros itineraban mucho y van diseminando su saber como es claro el ejemplo de Demetrio García en la matilla ¿qué se palotea en la provincia de Segovia? cualquier género de melodía puede ser paloteada tenemos danzas militares que posiblemente incorporaran los mozos cuando venían del servicio militar tenemos cuplés zarzuelas sainetes si un pueblo acepta que se palote como en Catalejo el tapame tapame a San Roque el cura no dice nada es decir y se palotea sí y la chica del 17 y las las modistías es el el más paloteado el cuplé más paloteado en la provincia de Segovia yo fui un día a San Pedro y le dije a Paolo Orgaz digo ¿qué paloteo piensas que es de San Pedro y que no lo hay en la provincia de Segovia más? y me dijo la modistía y digo no ese es el más paloteado es decir que ni siquiera son conscientes de lo que se ha irradiado determinados paloteos tenemos sainetes tenemos bailables es decir vals polcas jotas pasodobles no tenemos ninguno tenemos los antiguos géneros de baile de rueda tenemos fandangos insisto tenemos jotas tenemos muchísimas canciones infantiles tenemos canciones de ronda tenemos un pliego de cordero la vía de Tudela esto es una información que me proporcionó Pablo Zamarrón que recogió el texto en la zona de Cuellar y es el crimen de la corredera entonces es algo que se cantaba y ahora mismo pues es vamos yo creo que no hay nadie en la provincia le llaman de distinta manera pero eso pues quedó sobre todo en la zona de la sierra y es un paloteo muy conocido vamos a los protagonistas de la danza pues aquí tenemos una foto en donde aparecen los tamboriteros aparecen danzantas aparecen danzantes aparece una zorra y un zarragón y sobre ellos vamos a hablar no solamente tenemos agrupaciones porque no nos gusta llamarles o a mí no me gusta llamarle cuadrillas de danzante o grupos de danzante esto es algo que sea esa terminología y ahora que estoy leyéndome los animeros de Caravaca de Julio Guillén que me parece un trabajo extraordinario eso son terminologías que vienen de haber subido el patrimonio a un espectáculo encuentro de cuadrillas encuentro de no es que no se le llaman nunca cuadrillas es la danza de Tabanera la danza de San Pedro bueno pues no siempre está en manos de grupos aquí hay ejemplos de lo que es la participación espontánea por parte de la población tenemos danzas de cara a la virgen esto es la procesión de la virgen de Lenar en la provincia de Cuellar tenemos danzas y una variación de contradanza en la procesión del Bustar que son dos de las más masivas en la provincia de Segovia tenemos el Niño de la Bola donde se sigue manteniendo un repertorio antiguo y bueno pues tenemos en el caso de Abades por ejemplo las Jotas que siguen danzando en este caso el adorno de la procesión recae en mano de la población este es un pequeño ejemplo de lo que sucede en la provincia de Segovia tengo rodeado que no sé si se ve bien sí se ve perfecto estos son dos de los tres ejemplos de danza exclusivamente masculina que quedan en la provincia de Segovia cuando ya empecé a hacer este estudio teníamos siete localidades exclusivamente masculinas ahora solamente quedan tres dos de ellas están en la zona lo que ahora llaman la corona metropolitana lo he leído así digo bueno metropolitana en un Segovia capital no sé yo pero bueno todo lo que yo llamé toda la zona circundante son ciudades bueno ciudades son pueblos dormitorios han crecido tenemos muchísima gente joven en mi pueblo tienen que ser ocho mozos solteros y de la localidad digo pues no somos poco exquisitos digo cualquier día nos quedamos sin danza pero los seguimos claro pues eso no te vayas tu orejana que son seis personas viviendo en invierno pues no tienen en verano muchísima danza por ejemplo los tiempos festivos me hace mucha gracia cuando me dicen no no esto se hace en verano porque los de fuera queremos ver lo que era de nuestro pueblo es que lo hacen en la Pascua de Pentecostal y entonces los de fuera no podemos venir y eso se asume es decir como una condición demográfica como una condición social o incluso bueno pues política hace que determinados pueblos su fiesta grande la hayan trasladado al mes de agosto Melque de Cercos San Esteban que lo celebraba en diciembre en agosto entonces pues bueno todo esto es muestra de que esto se forma parte de una sociedad esta sociedad va cambiando y esto es lo que nos vamos encontrando he insistido mucho en el papel de la mujer en la danza esto es lo que yo me he encontrado durante 400 años desde finales del 16 hasta bueno 300 desde finales del 16 hasta finales del 19 en recuadrado en un recuadrito he puesto cuando se refieren a ellas como gitanas y abajo o las que no están en el sur y todo el oeste de la provincia solo se refieren a ellas como danzantas yo intenté poner claridad a esto porque pensé bueno a lo mejor las gitanas solo están en un determinado siglo solo están en una determinada zona o solo están para una determinada festividad dije a lo mejor las gitanas están en el corpus pues no las gitanas están en cualquier siglo en cualquier festividad y en cualquier zona de la provincia de Segovia durante 300 años no he podido decir las gitanas hacían una danza concreta para el corpus sabemos que puede ser una referencia a gitanos ambulantes puede serlo yo no puedo decir que no pero en algún caso como en Cantalejo ya en el siglo XVII dice lo que se gastó en el refresco para las niñas que hicieron de gitanas entonces ese dato me está diciendo que las gitanas hacían un baile un género y que en ausencia de esa población ambulante las mujeres la mujer además aparece como danzantas niñas muchachas mozas en Valseca lo que se le pagó al tamboritero por la danza de los hombres y la de las mozas y además todo esto que ahora nos parece muy raro que diferenciamos género pues siempre aparece danzantes y danzantas nombrados y nombradas y entonces ahí bajo danzantes no agrupo dos géneros porque cuando me han querido decir que hay una mujer me lo han nombrado como danzanta muchacha niñas o mozas y sabemos que las gitanas hacían una danza y que luego las niñas la imitaban entonces bueno pues aquí yo he generado algunas hipótesis me puse en contacto con Ángel Valverdú estuvimos hablando de que podía ser eso sobre todo porque durante doscientos años me encuentro que la estructura de las danzas de gitanas es la misma seis mujeres y dos hombres entonces que me gustaría ya a mí saber que era aquello pero bueno solamente tenemos esos datos en los libros de cofradía otros protagonistas de la danza van a ser los guiones y los zarragones y su función no es la misma y a mí me ha hecho mucha gracia y por eso traigo dos aquí tengo el zarragón de San Pedro que cuando danza con las mujeres hace de guión y es ese pastor que sabemos que esto era una danza de pastores me lo ha contado nos lo ha dejado escrito Guillermo Herrero que hay un zarragón que es el que dirige la danza de los pastores si no recuerdo mal Urueña Urueñas si no me equivoco y ese zarragón que en el caso de los pastores es un guión lo es también en esta danza de la cruz de las danzantas de San Pedro hay un el zarragón que en ese caso hace de guión es el que dirige el hacer y deshacer la cruz por medio de caracoleos pero esta figura tiene otra función muy distinta cuando está con los hombres que es de darles con la tralla de molestarles etc etc la misma persona se llama zarragón y tiene dos funciones distintas pero que sucedió que a mi es un dato curioso que me gusta contarle pero a los de San Pedro no les gusta pero bueno fui a grabar a San Pedro una mañana hacían falta ocho danzantes y ahí solo había nada más que seis y salía la virgen salía la virgen y ahí no había nada más que seis y entonces uno que estaba allí con el traje de la peña venga que yo me sé la danza y dijo el zarragón venga que yo me sé la danza y cogí una chica y dice venga que yo hago de zarragón a mí eso me pareció importantísimo y me pareció valiosísimo a ellos no estaban avergonzados no les gusta que lo cuente pero así a mí me ha parecido valiosísimo el que la danza salga que se pierden elementos que tú no estás vestido con las enaguas pero vamos allí y esta chica es la que pongo esta chica y además sale en el libro es la zarragona tenemos ejemplos de zarragona en el siglo XVIII no sé si ahora mismo es en Beganzones o en Cabezuela en Cabezuela ya no me acuerdo pero referencias de una mujer que hace de zarragona sí pero vemos que la función es distinta esa función cómica bufonesca de increpar la tenemos en los zarragones por ejemplo Gallegos de la Sierra tiene tres modelos de traje de zarragón este es el zarragón de Carrascal de la Cuesta y este por ejemplo es el guión de San Pedro cuando hemos montado el congreso de tradiciones e identidad pues hubo una exposición y un panel entero una pared entera estuvo dedicada precisamente a los zarragones y toda la fotografía etnográfica que tiene ya un corte histórico porque claro cuando las cosas ya tienen 80 años digo pues esto ya no es una fotografía actual esto tiene ya parte de historia bueno pues aquí el guión de San Pedro perdón de Gallego de Torreval de San Pedro exactamente igual hace y deshace cruces y calacoles pero llega un momento que hacen un arco pero si yo no me quedo a que acabe la danza a mí eso me parece la cruz y la danza del caracol es la misma simplemente que luego la rematan y la función del guión es exactamente igual que por eso las he puesto una debajo de otra es exactamente igual a la que tiene el zarragón de San Pedro con las danzantas instrumenteros pues documentación histórica mucho me dicen que solía haber dos porque a veces dice solía haber dos pero como solo ha venido uno pagamos tanto y entonces sé que pagan menos porque solo había venido uno y yo digo y si es realmente ese tamboritero de flauta de tres agujeros realmente había dos o eran dos instrumentos distintos ya me gustaría saberlo no he podido dilucidarlo siempre aparece como instrumentero en 1736 lo llaman tambor y clarín y le pagan el doble que al instrumentero del año anterior me hace sospechar que era un instrumento novedoso y cuando ya en un pueblo cercano en 1793 ya aparece la dulzaina así buzaina pues entonces ya sí que puedo asegurar que eran dos instrumentos por separado esto es lo que me encuentro actualmente no voy a ir yo a carbonero que me encuentro 14 dulzainas y 10 tamboriles a decir la tradición me dice que solía haber dos no porque ahora la convocatoria que tiene carbonero que es el 8 de septiembre va a hacer la romería en el bustar es clara ¿qué instrumento suena más en la provincia? no nos engañemos los palos han arrasado con los cascabeles pero las danzas de palos y los palos como instrumentos tienen una representatividad superior al resto en la provincia de Segovia bueno aquí tenemos a los hermanos Ramos con instrumentos que se acercan mucho y melodías que se acercan mucho a lo que pudo ser ejemplos más antiguos y luego las tejoletas recogidas nada más que la zona de Cuellar en la provincia en lo que son contextos rituales en el resto se han perdido la indumentaria actualmente siete localidades de la provincia de Segovia conservan un enaguado sabemos que hubo más y que las han perdido tenemos por ejemplo el caso de Cantalejo esto es como mediados del siglo XX y esto es la foto más antigua que tenemos en Segovia sobre una danza ritual 1904 ya sabemos que había una danza del arco y que tienen este modelo enaguado con calzón que es el que llevan un calzón debajo esto es una casaca que sabemos que utilizaba un pueblo que dejó de utilizar tenemos otros ejemplos de indumentaria ritual todos estos son fotos que han formado parte de esa exposición fotográfica que montamos para el congreso de tradiciones identidad tenemos el traje del niño de la bola que nos dicen no era así pero es que el nuestro se quemó y lo cogimos de la cofradía y nos lo cuentan así no es el traje genuino del niño de la bola tenemos casacas de principios del siglo XX tocados eran danzantes tocados con un gorro con un gorro rojo tenemos casacas también del siglo XVIII y las hemos podido conservar y fueron expuestas y este patrimonio ha sido difundido en el congreso y esto es un ejemplo de lo que se gastan en los vestidos de los danzantes en 1756 y lo compran siete varas entonces si yo calculo lo que estaba la vara y calculo los siete esto tiene que ser algo que lleve vuelo yo no puedo asegurar que esto sea en aguas pero si me lo sospecho muchísimo porque en 1800 en Caballar hay referencias los toneletes y las chaquetillas de los danzantes ahí ya me están diciendo concretamente como es pero aquí no aquí solamente sé que hay metros y metros de tela y de tela blanca y escorpos los cascabeles pues fijaros la representatividad de los cascabeles en la provincia de Segovia se han perdido parece que la última localidad fue Gallegos de la Sierra y es un elemento que se ha perdido y nadie lo echa en falta es decir pues los elementos salen entran dependiendo de lo yo para mí los cascabeles más que instrumentos formaban parte de la indumentaria porque así aparecen en los libros de cofradía con los gastos de los vestidos de los danzantes lo que costaba ir a por los cascabeles y lo que costaba coserlos y bueno pues dentro de esta documentación y este registro que yo sé que aunque estoy ya cierro a tiempo y sé que doy una información excesiva pues hemos registrado tanto en el libro de danzas de palos como en el de danza y rito pues un montón de coreografías y además son coreografías compartidas pero sí que es cierto que por mucho que haya coreografías compartidas como los círculos concéntricos dando con los palos en el suelo palotear a dos alturas la señal de reverencia no solamente en el hino nacional sino en cualquier melodía pues sí que quiero dejar claro que cada zona de Segovia estos son como los acentos del castellano en España cada zona de Segovia es diferente a la hora de palotear y se entienden ellos y cuando he hecho un trabajo sobre las danzas de abades las danzas de abades tienen un punto de unión con otro pueblo que es Fuente Pelayo y no están para nada cerca ahí hubo tuvo que haber y lo hubo Bangango un punto de unión es decir porque las danzas de abades no se parecen a las de su zona en fin que cuando veamos o si nos da por ir a ver las danzas de Segovia pues que sepamos que cada zona tiene sus propias características y bueno pues ya para terminar que hemos registrado hemos registrado muchísimos mapas de localidades muchísimos mapas de danzas hemos hecho tablas tantos de ciclos festivos como de los distintos espacios donde voy a encontrar la danza hemos recogido partituras porque aquí se recogen los fondos de la sección femenina también aparte de los del CSIC sobre danzas rituales en la provincia de Segovia hemos intentado hacer unos esquemas rítmico-melódicos para que se puedan recuperar en su momento si es que el pueblo lo quiere determinadas danzas que puedan estar perdidas tenemos también registros audiovisuales la parte los vídeos sobre las danzas de palos sobre las danzas rituales también se proyectaron en el Congreso era una película en bucle que en un rincón concreto del Teatro Juan Bravo de Segovia se estuvieron lo que pasa es que eso está inédito eso lo monté para mostrarlo en el Congreso pero eso todavía no está comercializado pero tenemos muchísimas fotografías para estudiar la coreografía muchísimas fotografías para ver cuál es la implicación de los pueblos y la representatividad frente a la excelencia de lo que estamos haciendo vamos a Orejana y vemos 30 danzantes pero es imposible hacer fotos ni grabar porque un pueblo que en invierno hay seis personas pues en verano todo el mundo se vuelca en sus danzas la fotografía etnográfica que hemos dejado creemos que es muy importante porque cuando empezamos a investigar era casi una fotografía paisajística y luego hemos ido documentando contenido por contenido insisto en todos los audiovisuales que hemos difundido tanto en las aulas didácticas como en el Congreso los CDs las partituras insistimos en la transmisión oral en las comunidades portadoras y para concluir la espectacularización del patrimonio un compañero que bueno un amigo investigador me dice yo dije eso digo sí y me pareció muy buena idea y creo que hay que recordarla una cosa es que el patrimonio se convierta en espectáculo porque eso es así porque hay certámenes porque hay muestras porque se intercambian pueblos porque incluso se han copiado pueblos de los otros y eso no pasa nada y otra cosa muy distinta es que agentes externos o el mero espectáculo porque yo en mi pueblo tengo los dos ejemplos y se palotea este año el domingo 23 el que quiera ir ahí están las danzas de palos una cosa es la danza que tenemos en San Juan que ese sí que es patrimonio cultural inmaterial y otra cosa es lo que hacemos para el rosario que es un grupo externo una actividad extraescolar que se dedica a la danza y a las jotas y adornan la procesión del rosario son dos ejemplos totalmente distintos y el sentimiento que hay en este pueblo concreto por un ejemplo y por otro también es totalmente distinto entonces el problema no es que el patrimonio se convierta en espectáculo sino que el espectáculo se convierta en patrimonio para quien no quiere que se convierta en patrimonio este ha sido esta ha sido mi humilde aportación sobre la documentación y el registro en la provincia de Segovia sé que soy extensa en la información espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención aplausos 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 aplausos